Hola a todos, bienvenido a nuestro evento hoy, mi nombre es Amintar Pram Kooniwatt y voy a ser el facilitador del día de hoy. Yo les voy a hablar de los acontecimientos y los informes que han sucedido en Bangkok, Tailandia. Me siento muy honrada de ser la facilitadora para este evento. Por favor, prendan sus micrófonos y sus cámaras para poder ver un video que les voy a mostrar. Muy bien, el evento de hoy es sobre los derechos humanos y el derecho de los pueblos indígenas a el acceso a agua potable segura y también a saneamiento. Y les vamos a hablar del estado de las cosas y las lecciones que hemos aprendido sobre las culturas ancestrales. Y vamos a hablar, le voy a dar la palabra a Pedro Arrojo, que es el relator especial sobre este tema. Muy bien, encantado. Supongo que explico brevemente lo que fue el motivo de este encuentro. Este encuentro, ayer presentamos una jornada larga, intensa, ¿verdad?, ante el plenario del Consejo de Derechos Humanos, el report, el informe, que este año ha estado centrada en pueblos indígenas. Uno de los compromisos de mi mandato está en priorizar mi atención sobre las poblaciones que viven en situaciones de mayor pobreza y vulnerabilidad. Y, sin duda, los pueblos indígenas cumplen desgraciadamente este perfil, con un agravante paradójico que señalé al principio de mi intervención. Siendo los pueblos originarios en islas y continentes, se ven marginados y maltratados en sus propios territorios. Sin embargo, hay que decir que, a pesar de haber sufrido siglos de colonización y de violencia, conservan vivas las convicciones, las cosmovisiones, los conocimientos y las prácticas ancestrales, que, por cierto, hoy se demuestran sabias, aplicables a los grandes desafíos de sostenibilidad, de gobernanza democrática que afrontamos con la crisis global del agua, que el cambio climático está agravando y agravará. Por un lado, para los pueblos indígenas, como es bien sabido, el agua es el alma azul de la vida. Y, desde ese enfoque, los pueblos indígenas tratan a menudo los ecosistemas acuáticos como espacios incluso sagrados, ofreciendo una visión genuina del moderno paradigma de sostenibilidad, al tiempo que un enfoque holístico de gestión de ríos, humedales, lagos, integrados en el territorio, en plena coherencia con el enfoque de gestión ecosistémica que hoy, de hecho, necesitamos en el mundo para preservar la sostenibilidad de ríos y acuíferos. Por otro lado, la gestión comunitaria que hacen del agua, como un bien común y no como una mercancía, nos ofrece a todos y a todas un ejemplo de gobernanza democrática, sin dejar a nadie atrás, en línea con el enfoque de derechos humanos que promueve Naciones Unidas. En cualquier caso, y desgraciadamente, los problemas de agua y saneamiento para los pueblos indígenas, lejos de resolverse están creciendo. A la tradicional brecha de inversiones y de infraestructuras que sufren los pueblos indígenas, hoy se une la proliferación de megaproyectos en sus territorios que ponen en riesgo la sostenibilidad de sus ecosistemas acuáticos y, por tanto, también sus derechos humanos al agua potable y al saneamiento. La minería a cielo abierta destruye territorios, manantiales, ríos, acuíferos, pero además envenena sus aguas convertidos tóxicos. La construcción de grandes presas hidroeléctricas inunda valles habitados, espacios vitales para estos pueblos y para su supervivencia. Crece, crece el acaparamiento de tierras y de aguas en sus territorios para grandes desarrollos agroganaderos que suelen contaminar también sus aguas. Bajo el argumento incluso de la protección ambiental se desarrollan para el turismo, se propone para el turismo este tipo de impactos, este tipo de argumentos que imponen a menudo desplazamientos y restricciones para los pueblos indígenas en sus propios territorios, siendo que la biodiversidad y los ecosistemas se han conservado por cientos de años justamente gracias a ellos. Muchos países eluden reconocer a sus propios pueblos indígenas bajo argumentos de unidad nacional, igualdad ciudadana, con lo que lejos de fortalecer la democracia y la equidad ponen en riesgo la supervivencia misma de estos pueblos. Otros países que sí reconocen formalmente a sus pueblos indígenas se suelen relegar su derecho a la consulta previa, libre y bien informada, bajo argumentos falaces de soberanía nacional, sobre los recursos naturales, sobre el agua o de defensa del interés general de la nación, para en el fondo dar prioridad a los intereses de grandes corporaciones frente a los derechos humanos de los pueblos indígenas y también en muchas ocasiones de pueblos o de comunidades no indígenas. Los gobiernos, tanto gobiernos como empresas, desgraciadamente, suelen criminalizar a los pueblos que se oponen, que se atreven a oponerse a estos proyectos. Vamos a tener con nosotros, tenemos con nosotros en esta comunicación personas que van a testificar esta criminalización de sus comunidades con amenazas, con violencia, incluso con asesinato de líderes indígenas, como ocurrió, por cierto, con mi querida amiga Berta Cáceres en Honduras. Garantizar los derechos humanos de los pueblos indígenas exige respetar su derecho a controlar y gestionar sus aguas y sus territorios, así como exige su participación en pie de igualdad con poblaciones no indígenas en la gestión de cuencas y acuíferos que puedan extenderse más allá de los límites de sus territorios. Los estados deben ofrecer a las autoridades indígenas los medios necesarios para que puedan garantizar sus derechos humanos al agua potable y al saneamiento a sus poblaciones, a sus pueblos, cubriendo al menos en parte esa deuda histórica que pesa sobre estos pueblos. Retestar la escasez de fondos públicos priorizando al mismo tiempo el crecimiento, por ejemplo, de gastos militares en esa nueva carrera de armamentos que nos están imponiendo, imponiendo esto por encima de los derechos humanos, en este caso de los pueblos indígenas, simplemente no es aceptable y ayer ante el plenario así insistí en esta cuestión. El diálogo intercultural basado en el respeto a sus cosmovisiones, conocimientos y prácticas ancestrales debe regir el desarrollo de programas de educación, de formación en lenguas indígenas, así como la colaboración activa para elaborar y publicar datos sobre su situación en concreto en materia de agua y saneamiento. También se deben promover legislaciones nacionales que permitan el control de las empresas desde sus propios países de origen cuando actúan en territorios indígenas de terceros países. Los gobiernos y también los propios pueblos indígenas tienen la obligación de promover la participación de las mujeres en la toma de decisiones particular en agua y saneamiento, incluyendo la higiene menstrual y no solo por razones de justicia, sino también como forma de mejorar la gestión de sus servicios a partir de la experiencia, los conocimientos y el compromiso de las mujeres en este sentido. Y bueno, pues simplemente os diré y les diré que concluí ayer mi intervención ante el Consejo de Derechos Humanos con un reconocimiento público a los pueblos indígenas pidiendo perdón como hombre blanco descendiente de las potencias colonizadoras por los abusos e injusticias cometidos. Y expresando también mi gratitud por el ejemplo de dignidad, perseverancia y sabiduría que los pueblos indígenas del mundo entero nos han dado y nos siguen dando cada día. Esta vez he aguantado. Ayer se me cerró la garganta en decir esto último y casi me he hecho a llorar en público. Gracias. Vamos a regresar a estos temas que nos has comentado. Ahora quiero presentar a nuestro siguiente orador. Muy bien, les voy a presentar a nuestra siguiente oradora. que fue entrevistada también por el relator especial. Les cedo la palabra. Muchas gracias. Al Sutra. Titan Yamne. Les saludo desde el pueblo misquito de Nicaragua. El derecho al agua, como se ha señalado, es una de las garantías indispensables para asegurar un nivel de vida adecuado. Y por eso los pueblos indígenas hemos insistido en que debe tratarse como un bien social y cultural y no como una mercancía. Para los pueblos indígenas, el derecho al acceso y el uso del agua no solo es importante como cualquier otra persona, sino que además implica otros aspectos que deben de considerarse. Y tiene una estrecha relación con todos los otros derechos fundamentales. El derecho a nuestros territorios, a nuestras tierras, a la libre determinación. Y por eso, desde tiempos inmemoriales, los pueblos indígenas hemos protegido el agua. La hemos resguardado porque es parte de nuestra dinámica de vida y desarrollo. Por eso este informe es tan importante. Quisiera, Pedro, preguntarte. En el reporte, usted dice que la visión de los pueblos indígenas del agua como un bien común, cito, que es de todos y no pertenece a nadie. Es una visión que comparte. ¿Puede explicar por qué y cómo cree usted que esta visión puede ayudar al mundo en la crisis del agua? Mire, ya en mi primer informe del año pasado ante la Asamblea, no sé si fue el de la... No, fue el que se hizo aquí también en Ginebra, ante el Consejo de Derechos Humanos, caracterizando esa crisis global del agua en el mundo. Acababa explicando mi diagnóstico y dando como claves para el futuro, para el presente, en esa confrontación, a la hora de afrontar esa crisis global del agua, dos claves fundamentales. Y las dos entran en coherencia con las cosmovisiones y las prácticas indígenas. Primero, hacer las paces con nuestros ríos y, en segundo lugar, promover una gobernanza democrática del agua como bien común y no como una mercancía. Es lógico que, por otro lado, cuando hablamos de gobernanza democrática, lo que se puede hacer en una pequeña comunidad, sea indígena o no, incluso, en una especie de control directo asambleario, pues en una gran ciudad como Nueva York, Madrid o París, en grandes ciudades de todo el mundo, se transforma en un desafío de cómo practicar los valores de la gestión comunitaria en espacios tan complejos, en cuencas hidrográficas tan extensas. Con lo cual, ahí tenemos un gran desafío en el siglo XXI, el desafío de cómo traducimos esa sabiduría, esa prudencia, ese enfoque democrático y participativo que ustedes practican como pueblos indígenas, cómo lo traducimos sin perder la clave de los valores, de los principios que ustedes ejercen, cómo lo traducimos en grandes sistemas, en grandes sociedades, en grandes territorios. Pero los valores, los principios, tienen que ser los mismos. Luego, por tanto, yo por eso he insistido en que los pueblos indígenas, que a menudo lo miramos, bueno, en su perspectiva de víctimas de la colonización, de víctimas de la marginación, yo digo sí, víctimas, pero al mismo tiempo maestros, maestros de los que tenemos que aprender, porque han sabido mantener viva la inteligencia y la prudencia y la sabiduría de nuestros ancestros. Muchas veces, como diría yo, en la soberbia del mundo desarrollado, pues lo hemos olvidado y hemos impuesto dinámicas de individualismo y de prepotencia que nos conducen al desastre. Muchas gracias por ese reconocimiento al papel de los pueblos. Sin embargo, usted escuchó en las consultas y documentó varios casos que, a pesar del cuidado que hemos hecho de nuestras fuentes de agua durante siglos, en estos momentos debemos luchar por preservar esas fuentes de agua. ¿Cuáles cree usted que son las grandes amenazas para los ecosistemas acuáticos de los pueblos indígenas? Bueno, los reseñé rápidamente en el informe, lo tienen ustedes, pero yo recojo como cuestión clave solo poner por delante la minería, generalmente a cielo abierto, porque no solo supone un impacto demoledor sobre el territorio, sino muchas veces destruye los acuíferos que dan las fuentes, destruye cabeceras fluviales, y no solo afecta además a los pueblos indígenas cuando estos viven en cabeceras, sino que afecta a toda la gente que vive aguas abajo, indígenas y no indígenas, con un agravante, y es que la minería generalmente comporta, aparte de destrucción del territorio y de los ecosistemas, una contaminación tóxica que envenena el agua, envenena a la población. Luego están también las grandes presas hidroeléctricas, que con el pretexto de que la hidroelectricidad es renovable, pues parece que entonces ante el cambio climático hagamos más presas hidroeléctricas, pero esas grandes presas inundan territorios poblados, valles poblados, territorios que son esenciales también para la vida de los pueblos indígenas. Por tanto, no son inopos, no son inofensivos. Me preocupa muchísimo toda la dinámica de, se dice en inglés, de land grabbing, del acaparamiento de tierras, que incluye también el acaparamiento de aguas y la contaminación de aguas. Miren ahí la palma aceitera, cómo está en sus propios territorios, usted lo conoce mejor que yo, ¿verdad? No solo es que acaparan tierra y aguas, sino que el agua que queda, queda contaminada, ¿verdad? Luego, por ahí tenemos a través de todos estos agronegocios, ¿no? Que nada tienen que ver con el progreso de los pueblos indígenas que quedan afectados, ¿verdad? Cuando se habla de progreso y desarrollo, hay que preguntar para quién. Y ciertamente todos estos megaproyectos no son elementos que permitan desarrollar el bienestar de los pueblos indígenas y de otras comunidades rurales no indígenas que también son afectadas, sino todo lo contrario. Muchas gracias, Pedro, por compartir con nosotros todos estos resultados de este importante informe. Devuelvo la mesa a Aminta para que continúe la moderación. Muchas gracias, Pedro y Mirna. Y vamos a hablar algunos de los casos que están en el informe. Yo quiero resaltar dos casos, pero no se preocupen. Vamos a tener la oportunidad de escuchar estos informes y las participaciones y de otras participaciones en el futuro. Vamos a presentar ahora el caso de la cota en Estados Unidos y va a hablar Ampo Jensen. Buenos días, buenas tardes a todas las personas. Me llamo Ampo Jensen. Quiero saber si ya tienes mis diapositivas listas, María. Perfecto, gracias. La siguiente, por favor. La Declaración de las Naciones Unidas los Derechos de Pueblos Indígenas, artículo 29. La siguiente diapositiva, por favor. Sí, entonces estoy hablando de los derechos de los pueblos indígenas a la conservación y protección de su medio ambiente y la capacidad de producción de sus tierras y territorios y sus recursos. Y entonces, por ejemplo, podemos hablar del tiempo de la colonización de Estados Unidos y que era bueno seguir la ruta del búfalo. Y cómo esa visión se modificó a que fue una gran explotación, a una sobreexplotación de los recursos acuáticos y de la tierra. Siguiente diapositiva, por favor. Entre los derechos que tenemos no solo de proteger nuestras tierras y nuestros recursos acuíferos, sino que también quiero hablar sobre esta relación tan especial que tenemos, esta relación espiritual de los pueblos indígenas con la tierra. Entonces, lo que quiero hablar es de que en el pasado, hace 200 años, que nosotros protegíamos nuestras tierras y territorios de las amenazas. Siguiente diapositiva, por favor. La siguiente, por favor. El territorio que tenemos aquí, vemos varios, vemos varios ríos y afluentes. Este mapa que les estoy mostrando, resaltado en amarillo, eran lo que se consideraban nuestros territorios sagrados. Sí, entonces, para nosotros todo era sagrado, tanto las afluentes, las montañas, los truenos. Tenemos una relación muy especial con todo lo que representa la naturaleza. Este es nuestro territorio sagrado y desafortunadamente, por favor, la siguiente diapositiva. Nuestro territorio, como les decía, desafortunadamente ha sido fragmentado y aquí podemos ver en esta, en esta diapositiva, cuáles serán los límites de las reservaciones, cuáles son las pérdidas que hemos tenido a lo largo de los años. Y resaltado en rojo, tenemos las tierras de las tribus que persisten en la actualidad, pero todo está fragmentado. Y vemos de esta progresión, la de 1877, 1889, 1910. Así es que nosotros actualmente estamos en una lucha, en una especie de lucha por tratar de recuperar nuestros redditorios sagrados. El agua es muy importante para todos, también lo entendemos, pero al mismo tiempo queremos recuperar esto que es sagrado para nosotros. Siguiente diapositiva, por favor. Entonces, aquí en esta diapositiva podemos ver que la fiebre del oro empezó a minar distinto, ahora sí que a mermar distintos territorios. Y por ejemplo, esta mina de oro que operó en un lugar llamado Black Hills de 1886 a 2002, es la mina de oro de mayor tamaño y la más profunda en Estados Unidos. Aquí tenemos una foto de cómo fue en sus inicios y cómo afectó las fuentes de agua potable de los pueblos nativos ancestrales. Estamos hablando de hace 200 años y por supuesto, está afectando la salud. Siguiente diapositiva. Los contaminantes de la mina nunca fueron eliminados y se filtraron hacia la tierra y a los depósitos de agua potable en la reservación Lakota de Pine Ridge. Entonces, aquí tenemos un análisis de los químicos tóxicos que fueron encontrados en aguas superficiales y potables. Vemos la contaminación por mercurio, vemos la contaminación por metales pesados como el molibdeno y tenemos también la cuestión de algo que un contaminante bastante complicado como lo es el uranio. En el que podemos, en esta diapositiva, podemos ver la cantidad de muestras que se tomaron y cuántas de ellas estaban presentando esta contaminación y que todas exceden las normas permitidas para una salud adecuada. Nosotros consideramos que estos son los contaminantes más significativos, pero no son los únicos y como les hablaba antes, son la contaminación por mercurio, tiene repercusiones en la salud. Así es que todo esto ha tenido un gran impacto adverso en las reservaciones y que tiene afectaciones que se notan visiblemente, sobre todo en los niños y en los jóvenes, porque interfiere en su crecimiento, en su nutrición. Pero en general toda la población está expuesta a estos contaminantes, así es que podemos mencionar y queremos hacer notar que esto no es algo reciente. No se tenían esos análisis que tenemos ahora, pero tiene más de 200 años que estamos padeciendo esta situación. Muy bien, en este, en esta diapositiva estamos hablando de, con respecto a lo que fue la diapositiva anterior, los efectos contaminantes. Siguiente diapositivas. Siguiente diapositiva. Entonces, estamos hablando de las desigualdades en la salud para la comunidad Lakota de Pine Ridge, en la que podemos ver que hay una baja expectativa de vida, una de las más bajas para cualquier grupo en América y en el hemisferio occidental. Y vemos un incremento, o sea, niveles incrementados de padecimientos y enfermedades, entre los que se incluye alcoholismo, diabetes, mortalidad infantil, heridas o padecimientos no intencionales, suicidio y la tasa de suicidio de en adolescentes. Y vemos los porcentajes que son extremadamente altos. También quiero resaltar que la exposición al mercurio puede causar el síndrome de fatiga crónica, lo cual se puede parecer a la depresión y dura como síntoma, como síndrome unos tres o cuatro meses o más. No, lo que puedo mencionar es que desafortunadamente estas operaciones extractivas continúan, por lo que no se ha podido minimizar esta cuestión. Siguiente diapositiva. Muchas gracias. Gracias por su tiempo. Pila Maya, ¿qué significa? Gracias. Gracias por su tiempo. Pila Maya, ¿qué significa? Gracias por, eh, por hacernos notar todas estas cuestiones. Los datos fueron muy interesantes. Y bueno, esperemos que podamos contar pronto con la participación adecuada de los gobiernos. Ahora voy a darle la palabra y nos va a hablar del segundo caso que estábamos hablando en este informe. Gracias, Aminta. Gracias, Aminta. Buenos días, buenas tardes a todas las personas. Gracias por la invitación. It's 10.30 at night here in Malaysia and I'm speaking from the island of Borneo. I hope I'm clear and you can tell me. Regarding the case that we have been highlighted, it's the one of the community practices to how we manage a river. So I'm grateful that this being highlighted. It is actually a grassroots initiative on river resource management, a practice almost forgotten, but then it was revived because we were facing a lot of issues and getting our rivers contaminated. It's a practice where we mark a stretch of river as no fishing zone for a period of time between maybe one to two or three years. And so during that time, this system, we call it the Tagal system in my native language, where the fish allowed to reproduce and increase. So it's a practice by our community. And these periods usually decided by the community and often coincide with indigenous celebration like the harvest festival or times of need such as indigenous customs of like requiring consumption of fish. Like, for example, like for example, somebody is pregnant or people who are sick. So that's the practice that we having. And often for indigenous communities in the hills, this Tagal protection zone cover all waterways in our traditional territory, including springs in the catchment areas. And as this acknowledge as tributaries to the downstream river. And this has this practice has benefited our communities that rely on surface water through gravity fed systems, as it has led to a direct improvement to the quality and consistency of what the supply drawn from the sources. So for example, my village, we do not have a pipe water, but we get our water from the spring. And so this practice has helped us to conserve our water. So any breaches by the community members or outsiders are heavily fined and often requiring a customary fine of livestock like a whole pig together with monetary fines. These fines are often used to support the community in managing the river resources. If the fine is monetary, it is usually used as operating funds for the Tagal community, which is what is the system is known. And if the fine is livestock, then it is distributed to every household in the community once the fine is given. So for instance, if somebody breaks that law and they find one pig, that pig is slaughtered and is distributed to everyone in the community. So in the end, the government found that it was very effective. They used to put sign boards, but this system after being revived, the result has been very effective. That is produced by the community who practice this Tagal system. And so it convinced the state fisheries department to endorse and support the communities in implementing the Tagal system officially. So our state government department provide fisheries management advice, even monetary support for the community, wishing to erect signpost warning outsiders of Tagal zones. The department also actively encourages community with rivers to practice the system if they do not have traditional management practices. So this has been adopted by the government. So in 2003, our state government legislated this Tagal system into the Sabah Inland Fisheries and Aquaculture Enactment, defining them as community fisheries management zones. So it's still considered fisheries related to fishing, but it's actually protecting not just the river, but the whole catchment area where the water is coming. So the Tagal system is now replicated in many more communities with riverine system due to the state endorsement and encouragement. So for us, it is something very good that a traditional system that was once forgotten. It is revived and it has seemed to be working and then adopted by the government and now enacted as one of the laws. And I think we have used it in many times in helping our community protect our river and maintaining, accessing clean water for the community. So I hope that sharing. Thank you for very much for your kind attention. Thank you very much and for sharing with us important indigenous practices and how they were implemented. I'm sure that this will be very useful for other communities as well. Next, I would like to welcome Bernardo Cal, an environmental and water defender from the Maya people in Guatemala. Bernardo spent four years in prison for defending the Cabajon River in his country. Bernardo will tell us about his own experience as a criminalized water defender and the challenges and risks that water defenders face worldwide. Thank you very much. Thank you very much. Very good. Good evening. Well, here in Guatemala we are now at 9 o'clock. Ok. Well, for us, the rivers are sacred. Especially in Cabón, where they have authorized, imagine. There are an authorization of 9 hydroelectric habitats. El río tiene 195 kilómetros y ya 50 kilómetros aproximadamente ya está desviado por las empresas hidroeléctricas. La mayoría de estas empresas las ha construido el europeo, español Florentino Pérez, el presidente del Club Real Madrid. Es lo lamentable, ¿no? Imagínense ustedes 500 años en que llegaron las primeras embarcaciones aquí a invadir los territorios de los pueblos originarios. 500 años después continúan con este despojo porque han sabido mantener la opresión y la esclavitud aquí en Guatemala. Entonces, cooptan a los gobiernos estos que traen capital desde Europa para venir a saquear, a despojar los territorios. Bueno, entonces, hablaba yo de 50 kilómetros que ya desviaron estas empresas, estas centrales hidroeléctricas. ¿Qué pasa con las familias que usaban el caudal del río que pasa por este lugar donde estoy señalando? Pero porque ahora como se ha desviado, ya va en canal, en tubo, ya por varios kilómetros. No solo las familias, no solo las comunidades, todos los seres vivos que bajan de los cerros a querer tomar el agua. ¿Quién va a hablar por estos seres vivos? Además, lo que conocemos nosotros y lo que consumimos como seres humanos, posiblemente peces, cangrejos, jutes, otros seres vivos que sí los consumimos, pero si vamos a un río, levantamos una piedra, ahí vemos a miles, a cientos de seres vivos que están pegados en una piedra. Pero al desviar el río, todos esos seres vivos mueren. Las familias y todos los seres vivos ya no encuentran donde consumir agua, porque donde desviaron el río lo llevan a un canal, ahí ponen guardia de seguridad con unas grandes escopetas cuidando el río robado, en este caso, al pueblo originario de Maya, aquí en Guatemala, Centroamérica. Un racismo total del estado, tal como se delineó desde el inicio de este estado, doscientos años. Hoy cabalmente, quince de septiembre, firmaron el acta que le mandaron a la corona española para independizarse de este grupo criollo y incrementar más aún la explotación hacia los indígenas, porque entonces ya no reportaron las ganancias a la corona española. Hoy, hace doscientos años que firmaron esta supuesta independencia de ellos y la libertad de ellos para poder... Entonces ya vinieron más masacres, explotación, que en la actualidad. Yo hace cinco meses salí de la prisión, porque ahora la táctica ya no es matar al defensor de derechos humanos o matar al indígena porque se atreve a alzar la voz. Ahora la táctica es torturarlo en una cárcel. Tal como yo lo viví más de cuatro años, estuve yo en la prisión recibiendo la tortura carcelaria, tan solo porque yo accioné judicialmente contra estos megaproyectos, porque no consultan, no informan. Ese es el racismo. O sea, viene el Estado y las empresas, autorizan las licencias y ahí van las maquinarias, sin importarles las personas que viven alrededor del río. Pues una criminalización, dos órdenes de captura, una estigmatización. Ahí sí que a todo nivel, porque utilizan todos los medios de comunicación corporativos para hacerle creer a todo el pueblo de que quien está, quien se opone a estos proyectos que masacran y asesinan a los ríos, pues lo convierten en un criminal. Así, este, la imagen que crean estos medios de comunicación y estas empresas. Después de que me crearon una imagen, que soy un criminal, que soy un delincuente, que me opongo al desarrollo, como decía Pedro, desarrollo para quién, ¿verdad? Entonces, yo me estaba saboteando yo a estas empresas hidroeléctricas con poner amparos en las mismas cortes de justicia que el sistema ha creado. El sistema de justicia nos reconoce los derechos que no fuimos informados y no fuimos consultados y no dimos nuestro consentimiento. Pues, sí reconoce los derechos, pero les dice en su resolución misma, en la máxima corte aquí en Guatemala, dice, pero que sigan operando las empresas. O sea, no hay, no hay, no hay donde reclamar más derechos, ahí topamos. Porque esa es la resolución de las, de las cortes, este, las cortes aquí en Guatemala. Entonces, este, ¿hacia dónde acudir? Por ejemplo, donde estamos ahorita debatiendo este tema en la ONU, pues, sí, este, se pronunció también sobre esta criminalización, pero, pero qué tanto le hizo caso el Estado. Como decía Pedro Rápido, reclaman que, que, que no, que no quieren injerencia extranjera, reclaman soberanía, reclaman, este, otras situaciones tal como lo hizo Jimmy Morales al expulsar la CICIG de Guatemala. La CICIG estaba investigando a estos cuerpos clandestinos paralelos y las mafias que están incrustadas en las estructuras del Estado. Bueno, pero ahora estamos viviendo lo peor, porque los mismos jueces en Guatemala están siendo perseguidos. Jueces que, que sí combaten la corrupción. Fiscales que investigan la corrupción se han tenido que exiliar. Pero quienes no nos queremos ir al exilio o, o buscar asilo, pues, nos espera la prisión. Eso es lo que, eh, estamos, este, viviendo. También, no solo las hidroeléctricas están, este, acabando con el agua, los monocultivos, la palma africana. Nacimiento de agua que ve ahí, hacen sus plantaciones, matan ese, ese nacimiento de agua, utilizan los ríos para el riego de todos esos monocultivos, pero son cultivos que están secando la tierra, están dañando el medio ambiente. Y las repercusiones sobre los cambios climáticos no vamos a sufrir más los pueblos originarios. O llueve mucho o hay mucha sequía. Que, si hay mucha sequía, no, no darán frutos los cultivos, pues, nos, nos, la, 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 las familias se quedarán sin agua. Y cuando hay mucha lluvia, se inunda, hay deslaves, también mata los cultivos. Entonces, de cualquier forma, nosotros, los, los pueblos originarios, vamos a sufrir las consecuencias de estos cambios climáticos. Mientras que quienes ven en los ríos o, o, el agua como una mercancía, pues, este, no, no, no se sabe ni dónde viven, ni quiénes son, porque recordémonos que tampoco dan la cara. Se convierten en una sociedad anónima. Y nombran a un representante legal que tampoco va a responder ante los daños que, que ocasiona. Eso es lo que están haciendo en, en todo el mundo. Se esconden los verdaderos peces gordos a través de la sociedad anónima o corporaciones y nombran a algún representante legal que cuando ya no les conviene, pues, quitan a ese representante legal y, y no, y pueden nombrar a, a otra persona. Esa sería mi, mi intervención, pues, instar a la ONU que, que siga, este, pues, diciéndole al gobierno aquí en Guatemala de que respete los derechos humanos, este, que se han firmado en forma global. Gracias, Bernardo, por la historia, to really share the strength of water rights defenders and also your call to the government of Guatemala. And next, I would actually like to give the floor to another Indigenous person from Guatemala, the Special Rapporteur on the Rights of Indigenous People, Francisco Cali Isai. The Special Rapporteur has endorsed a report of the Special Rapporteur on Water and Sanitation and will tell us why and how he sees the way forward. Please welcome the Special Rapporteur. Thank you very much, Aminta. Gracias por darme la palabra, Aminta, y permítanme aprovechar esta ocasión para darle las gracias a Pedro por organizar junto con la Oficina de la Alta Comisionada este evento el día de hoy. Y, por supuesto, Pedro, felicitarte por tan importante estudio con un resultado y conclusiones de gran envergadura y alcances para ambos mandatos, el tuyo y el mío, aunque yo no haya hecho nada para merecer ese privilegio de contar con este gran estudio que has realizado, Pedro. Muchísimas gracias. Hago mía las palabras que nos compartiste este último en tu reflexión. Y creo que en mi calidad de relator especial de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas he observado cómo la falta de acceso o la falta de acceso y la exclusión de los pueblos indígenas a la gestión del agua potable y al saneamiento ha tenido un impacto racista y discriminatorio en la situación socioeconómica y tener acceso a sus derechos. En particular, he podido observar también cómo los sistemas nacionales de gestión del agua funcionan en la mayoría de los casos sin el consentimiento previo, libre e informado de los pueblos indígenas afectados, a pesar de la norma internacional reconocida de libre determinación de los pueblos, inclusive el mismo compromiso que hicieron en 1993 en Viena cuando se hablaba de que cuando se habla de derechos humanos no se puede argumentar intromisión dentro de la soberanía nacional. Entonces yo creo que este es un argumento que deberíamos de tener muy en cuenta y de hecho solo en los últimos tres o cuatro meses Pedro y yo hemos trabajado juntos en tres casos planteando preocupaciones sobre el riesgo de contaminación de los ríos o cabeceras que abastecen a los territorios indígenas en Guyana y Brasil así como un caso de falta de acceso a las comunidades de los pueblos indígenas al agua potable en Paraguay la cuestión de acceso al agua potable también se ha visto agravada recientemente por la pandemia durante este tiempo los pueblos indígenas han tenido que hacer frente a mayores dificultades por no tener acceso al agua potable ya sea porque se ven obligados a recorrer largas distancias durante el confinamiento tanto para ir a en busca del agua o porque sufren interrupciones o inseguridad en el suministro de agua en mi informe en mi informe de dos mil veinte a la asamblea general pude reflejar esta cuestión especialmente sobre lo que lo que me lo que me llamó la atención en repetidas ocasiones por lo tanto el informe de Pedro llega en un momento crucial y celebro que ha tomado la iniciativa de este informe que espero que sensibilice a los expertos y redes de agua y saneamiento sobre los derechos de los pueblos indígenas en todo el mundo y en nuevos ámbitos el informe desde mi punto de vista recoge los obstáculos esenciales para la realización y para para que los pueblos indígenas puedan practicar sus derechos en relación con el agua y el saneamiento muchas veces la falta del reconocimiento formal de la condición de pueblos indígenas por parte de los estados la ausencia de especialmente de las mujeres indígenas en los sistemas de gobernanza del agua la falta de búsqueda y y obtención de su consentimiento para cualquier medida que pueda afectar a sus tierras y sus recursos hídricos el abandono discriminatorio de los territorios indígenas en relación con el suministro de agua limpia y y por supuesto su su mismo proceso de saneamiento es algo que 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 Pedro lo 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 como se llama lo refleja bastante bien en el informe por supuesto acojo con mucha satisfacción satisfacción el el énfasis puesto en la responsabilidad extraterritorial de las empresas u otros actores privados y la advertencia contra los actos de violencia y la criminalización de los líderes indígenas y medioambientales que se observa en algunos estados por lo tanto me gustaría considerar este informe como una parte integral del trabajo de mi mandato por supuesto vuelvo a reiterar no hice nada pero lo siento como propio en este momento principalmente por los avances de los derechos de los pueblos indígenas ya que crea conciencia facilita el diálogo y es de de esperar que traiga nuevas asociaciones para apoyar el papel de los pueblos indígenas en la gobernanza del agua a principio de este año organizé una consulta con los pueblos indígenas para recoger sus testimonios sobre las mejores prácticas para garantizar los derechos de los pueblos indígenas al agua en las legislaciones nacionales posteriormente me gustaría compartir con ustedes lo que creo que constituyen algunas soluciones para devolver la gestión del agua a sus administradores y promover una gobernanza del agua intercultural respetuosa e inclusiva como lo lo plantea Pedro el requisito previo para el camino a seguir es en primer lugar que los estados consagren el derecho colectivo de los pueblos indígenas sobre sus ecosistemas hídricos sino en la constitución por lo menos en la legislación secundaria de nacionales y que proporcionen los recursos financieros necesarios para permitir la realización efectiva de sus derechos en algunos casos este reconocimiento puede ser el resultado de una decisión de un tribunal u otro órgano judicial en mi opinión este reconocimiento debería incluir también un reconocimiento de la cosmovisión ancestral de los pueblos indígenas y las prácticas científicas de gestión del agua un buen punto de partida es también fomentar la participación de los pueblos indígenas mediante acuerdos negociados con los gobiernos y otras partes interesadas aunque no es una solución en sí misma puede ayudar a establecer el proceso para obtener el consentimiento previo libre e informado de los pueblos indígenas a través de la consulta y por supuesto proporcionar el reconocimiento de los conocimientos científicos de los pueblos indígenas con respecto a la gestión del agua en última instancia apoyar a las instituciones indígenas fuertes e independientes responsables de la gestión de sus propios sistemas hídricos es para mí lo más importante es la mejor manera de garantizar que los pueblos indígenas incluidas las mujeres indígenas y que son las que juegan un papel importante en el cuidado del agua puedan determinar sus prioridades en cuanto al uso y la gestión del agua de acuerdo con sus propios conceptos del agua como fuerza espiritual viva y como recurso común que debe ser compartido por todos por igual unas instituciones indígenas fuertes también abrirían las puertas a modelos de cogestión y con gobierno que han demostrado tener éxito a la hora de promover la participación de los pueblos indígenas en el diseño y el control de los recursos hídricos y de equilibrar con éxito los intereses de los pueblos indígenas con la de los gobiernos centrales hay ejemplos muy claros y positivos con Pedro conocimos las experiencias de las sembradoras de agua en Oaxaca y las sembradoras de agua en la India las sembradoras de agua en Perú y en Bolivia que son ejemplos claros a seguir pero también hay ejemplos como Nueva Zelanda y a la autoridad del río Huaycato se creó en el 2010 a través de un acuerdo negociado y está formada y está formada por representantes del pueblo maorí y del gobierno que trabajan juntos para establecer una nueva dirección de la gestión del uso del río Huaycato me gustaría concluir en esta intervención con un pensamiento que creo que es un valor compartido por los pueblos indígenas y no indígenas que el agua es nuestro regalo más preciado y que en última instancia nos interesa a todos nosotros y a las generaciones futuras trabajar en armonía por una gestión sostenible y una gobernanza democrática del agua y el saneamiento muchas gracias Pedro por esta oportunidad y a los organizadores gracias thank you so much Francisco for sharing your views next we will have a Q&A session moderated by Myrna so I will give the floor to her again muchas gracias Aminta quisiera preguntarle a nuestros dos relatores en primer lugar a Pedro después de escuchar los casos y escuchar al relator especial sobre los derechos de los pueblos indígenas me pregunto usted como experto en agua y saneamiento después de haber hecho este reporte ¿cómo ve los pasos a seguir desde su área de experiencia que son los derechos al agua y saneamiento? Gracias Myrna bueno gracias a todos y a todas por vuestra participación y vuestras intervenciones dar una respuesta concreta a un tema tan complejo es prácticamente imposible yo diría hay líneas de trabajo más que soluciones mágicas y yo lo que apunté como he dicho antes en mi informe del año pasado respecto a las dos líneas los dos grandes líneas los dos grandes desafíos de trabajo que tenemos para afrontar la crisis global del agua en el planeta agua paradójicamente en el planeta azul ¿verdad? lo repito este año me da una coherencia tremenda llegar analizar estudiar con toda vuestra colaboración de las múltiples consultas reuniones que llevamos hechas ¿verdad? generalmente a través de la red con pueblos indígenas y me encuentro con que vosotros venís no solo predicando sino practicando esas dos líneas de trabajo hacer las paces con los ríos y desarrollar una gobernanza democrática del agua yo creo que en esas dos líneas tenemos que trabajar pueblos indígenas y no indígenas con una gran ventaja cuando he hecho este informe y es que ya no hablo no predico en expectativas de futuro sino lo que veo es que tenemos ejemplos prácticos que vosotros estáis practicando en las peores condiciones posibles en las condiciones de pobreza de marginación de falta de inversión pública que otras comunidades sin embargo pues tenemos y vosotros ustedes pues no tienen se encuentran marginados aún así ustedes han sido capaces de predicar con el ejemplo entonces yo creo en ese sentido soy relativamente vamos a decir optimista Suna Dinesh que agradezco que esté entre la gente que está siguiendo el debate de las plataformas ecuménicas decía en el chat ¿verdad? hasta qué punto los discursos victimistas de ver los pueblos indígenas como puras víctimas no pueden llegar a desactivar la movilización indígena a dar una especie de complejo de inferioridad ¿no? bajo esa no solo criminalización sino estigmatización como pueblos ignorantes pueblos que confían en visiones mágicas de la vida que no son realistas bueno pues evidentemente yo creo que poniendo sobre la mesa la vigencia no solo el derecho de los pueblos indígenas a sus formas de pensar a sus cosmovisiones a sus prácticas sino viendo que esas esas prácticas indígenas son digamos entran en coherencia absoluta como soluciones como líneas de trabajo y de solución para los problemas que tenemos todos en la actualidad y que se crecerán en el futuro eso obviamente situar eso no quita el no el no denunciar la injusticia pero poner también en un primer plano esa referencia positiva de elecciones de los pueblos indígenas creo que empodera las razones de los pueblos indígenas y los empodera no desde su derecho sino desde también nuestro interés de los no indígenas yo en eso soy soy optimista decía Ana creo que era verdad desde Malaysia decía la pesca como como un impacto que depende claro porque los ríos no son para ustedes no son canales de H2O no son canales de recursos son ecosistemas vivos pero fíjese lo que ustedes dicen desde hace siglos es lo que yo ahora como profesor de universidad tengo que decir a mis alumnos desde la moderna hidrología los ríos no son canales de H2O son ecosistemas vivos y la directiva marco europea en la ley marco en Europa dice objetivo principal de la legislación europea en Europa hoy recuperar el buen estado ecológico de nuestros ríos fíjese lo que ustedes dicen ahora nosotros lo incorporamos y no por generosidad sino porque entendemos que es el camino que necesitamos seguir luego yo creo que desde esa visión compartida necesitamos es justo pero también va a venir con su lucha empoderar dar razón a las razones que ustedes tienen pero también a las reivindicaciones que ustedes demandan los ríos en efecto no solo la pesca cuando se hace una presa hidroeléctrica decía Bernardo no hay hidroeléctricas bueno pues se acabó la pesca en el río se acabó la pesca en el río pero es que también se acaba la pesca en el mar y es una de las denuncias que ha habido en los movimientos contra grandes represas en España estudiado por el Centro Superior de Investigaciones Científicas de España por las mejores instituciones de investigación en Estados Unidos y en todo el mundo los ríos no son solo canales de agua llevan nutrientes que fertilizan la vida de las plataformas litorales marinas en espacios mediterráneos por ejemplo que son pobres en Plankton el colapsar los ríos con presas hace desaparecer la pesca de la sardina del boquerón y arruina a los pescadores no solo de río también a los pescadores de mar luego entonces esa visión sagrada que lleva ustedes a respetar el río en su integridad es la que ahora estamos recuperando en la hidrología moderna para decir cuidado claro que podemos usar los ríos pero con prudencia no quebrando las leyes de la vida no quebrando la funcionalidad natural de ese río continuo que desemboca en el mar y del mar vuelve el agua a través de la lluvia a hacer un ciclo hídrico maravilloso verdad que es el que nos da la vida bueno pues la pesca es fundamental la pesca que muchas veces yo insisto en mis informes es la proteína de los más pobres muchas veces no es la caza no es la carne es la pesca muchas veces y bueno pues con esa imprudencia soberbia con esa exactitud soberbia y prepotente del hombre blanco verdad hemos quebrado la salud de los ríos afectamos al agua potable y al saneamiento de pueblos indígenas y a veces también comunidades no indígenas y estamos quebrando la vida de los ríos los ríos como ecosistemas vivos en perjuicio de todos de indígenas y no indígenas muchas gracias Pedro y muchas gracias por reiterar esa íntima relación que tenemos los pueblos indígenas con los otros elementos de la naturaleza y el papel importante que el agua juega para garantizar esa relación que responde a la cosmovisión de nuestros pueblos pero también por reiterar algo que los pueblos indígenas hemos venido reafirmando a lo largo de todos los procesos de negociación tenemos solución para problemas que no solo nos van a beneficiar a nosotros los pueblos indígenas sino al resto de la humanidad muchas gracias por ese informe y por ese por reiterar esos planteamientos quisiera preguntarle a Francisco Cali al relator especial sobre los derechos de los pueblos indígenas nuestro amigo para finalizar de todas las recomendaciones que se hacen en el reporte que ya señalabas ya nos dabas algunas indicaciones si tuvieras que resaltar tres para comenzar a implementar ahora mismo ¿cuáles serían? Bueno es una pregunta bastante difícil hermana Mirna Pedro ha hecho una serie de recomendaciones que sería importante que todas se pudieran implementar por supuesto pero la pregunta es bien clara y creo que yo me iría esencialmente por por el el hecho de reconocer y apoyar el concepto de agua de los pueblos indígenas como bien como un bien común y un sistema de gestión comunitaria del agua potable y el saneamiento en sus territorios así como el uso de los ecosistemas acuáticos basados en su cosmovisión y prácticas y sus conocimientos científicos yo creo que inclusive mis hermanos mayas no me van a dejar mentir en ese momento esencialmente cuando se hace las ceremonias se inicia agradeciendo al corazón del cielo al corazón del agua al corazón de la tierra al corazón del viento tiene corazón tiene alma el agua y está en las mismas en las mismas invocatorias de los pueblos indígenas entonces para mí sería una de las primeras recomendaciones yo creo que hay necesidad también de que se pueda implementar el la misma cuestión de de garantizar la participación de los pueblos indígenas y es una de las recomendaciones que hace hace Pedro en el proceso de las tomas de decisiones relacionadas con el agua y el saneamiento tanto a nivel local a nivel nacional como a nivel internacional que creo que son tres niveles bastante importantes y en particular creo yo que lo que Pedro plantea en el diseño y la aplicación de los planes de prevención adaptación y gestión de los riesgos relacionados con el agua derivados al cambio climático creo que es importantísimo ya el hermano Bernardo Caal lo planteaba cualquier cualquier de los efectos del cambio climático va a afectar y principalmente a los pueblos indígenas por lo cual yo creo que para mí sería una de las primeras cuestiones de como sea una otra otra recomendación que yo haría que se pudiese implementar inmediatamente y una tercera creo que es la de promover y apoyar la soberanía soberanía de los pueblos indígenas mediante la recopilación y el almacenamiento de datos sobre el acceso al agua potable y el saneamiento y por supuesto la incorporación de dicha información en las estadísticas oficiales ya ponía el ejemplo de las sembradoras de aguas que esencialmente son mujeres yo creo que esto es algo que debemos de empezar a dar a conocer y que el mundo entero sepa cuál es el papel que están jugando las mujeres en la conservación de y la protección del agua y estas recomendaciones creo que serían para mí desde mi punto de vista bastante importantes yo sé que no me has preguntado esto Mirna pero creo también de que para Naciones Unidas y todo el sistema de Naciones Unidas sería buenísimo también que se pudiera establecer un protocolo internacional de seguimiento y control de cumplimiento de los acuerdos internacionales sobre derechos indígenas en los proyectos que afectan a sus territorios con la participación por supuesto de los propios pueblos indígenas y muchísimas gracias a la hermana mayor le decimos a la doctora Mirna Cunningham que es la que nos ha guiado por muchos lugares también para poder proteger los derechos de los pueblos indígenas gracias Mirna muchas gracias Francisco y muchas gracias a Pedro y a los dos me alegra muchísimo ver esta colaboración entre dos relatores es tan importante mantener esa coherencia para el seguimiento precisamente de los acuerdos en el sistema de Naciones Unidas nos recuerda Francisco el agua tiene corazón ese corazón lo vamos a garantizar en la medida en que participemos desde el nivel local hasta el nivel global en la gestión de nuestros propios ecosistemas y eso solo es posible en la medida en que podamos gozar plenamente del derecho a la libre determinación que es la lucha fundamental de nuestros pueblos desde hace casi 100 años en el sistema de Naciones Unidas muchas gracias Pedro por este informe que nos ha motivado tanto muchas gracias Francisco por el enorme trabajo que se está haciendo y muchas gracias nuevamente a todos los participantes y regreso la coordinación a Aminta thank you so much Myrna Pedro Francisco and all of our speakers today and also thank you to everyone for joining in again as well and being very active in the chat I'm sure you all learned as much as I did and I think the key message that we can get is that we have to include indigenous people in dialogues as well as action and we need to adapt their ancestral knowledge we must work together to protect our aquatic ecosystems and protect our human rights so to close the event today I would like to share the video that I made to enter the fifth human rights challenge it is titled unsung voices and it is a video that explores the human rights of indigenous people in northern Thailand to access clean water it invites us to take action together because the need for water doesn't discriminate between race gender and ethnicity so I hope that you all enjoy the video that I'm about to share in just a moment Southeast Asia a regional hotspot for climate hazards here in this region we experience some of the worst effects to climate change especially in my home country Thailand throughout these past few years we've experienced a lot of unpredictable and inconsistent weather ranging from severe flooding heavy rainfall and droughts and the impact is most heavily placed on those indigenous groups in northern Thailand who experience water scarcity and droughts in almost every single community in the indigenous in the indigenous communities of Lisu Ahha and Hmong their human rights are being infringed upon and this comes from the lack of access to clean water leading to two human rights being taken away which are water security and food and nutritional security firstly water security they find water from natural sources this includes mountain springs groundwater wells and nearby lakes and rivers this means that during certain times of the year especially in the dry season they suffer from lack of clean water especially to be used for drinking bathing household uses and irrigation additionally access to water within these communities is not equitable because there are underlying power dynamics that allow village heads and committees to have more water since they're the ones who distribute the water the burden of water insecurity then falls to women who are responsible for sourcing water for household consumption girls who are responsible for supporting their mothers in collecting water have to carry these water containers for a long time and often have to find and travel even further to find alternative water sources secondly in terms of food and nutritional security lack of water leads to reduced yield for rice and vegetables which leads to families having to replace their nutritious foods for more affordable but less nutritious diets additionally they have to worry about waterborne diseases due to water contamination by pesticide runoff in farms due to urbanization and industrialization water has become a resource that is used for more than household consumption leading to less quality and quantity therefore the focus of solving issues of water scarcity and sanitation have been focused in urban areas but we have forgotten those who have taken care of our lands and natural resources those who bear the most consequences to our actions those who are already the vulnerable groups so must their rights be taken away? As individuals I urge us to do our part in ensuring that everyone no matter their age gender or ethnicity has access to clean water because water is what gives us life it gives us hope and it lies within our spirit so there's an easy way to get a band so thank you to everyone again hope you all have a good day or a good night wherever you are gracias thank you so so much thank you to all Dios gracias un abrazo Francisco un abrazo hasta luego gracias a María José que está ahí detrás y es la culpable de todo esto un abrazo María José hasta luego ánimo ánimo te apoyamos hasta luego a estar contigo chau 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 chau